... ...frente a la justicia del Borbón. Se le salió el Borbón a Juan Carlos y debe ser que aquella que estaba en una entrevista de la revista Ola, donde se le puede permitir en que la edad es monárquica. Quizá no se acuerda que aquí hubo una batalla de calabú que promovió y procuró la libertad del pueblo de los Moranos y la libertad de toda la América contra el dominio del Imperio Español. Esto es inaceptable. Él verá por qué expresó tanta rabia. Probablemente tiene que ver con el hecho de que él, junto con Aznar, que según dice un amigo mío español, Aznar es el tal catador intelectual que volvió verbo la palabra Azno. Es el tal catador intelectual que volvió verbo la palabra Azno. Y frente a esa justicia, frente a esa vulgaridad, frente a esa actitud indigna de un jefe de Estado, como es el caso del señor Rey de España, se demostró la dignidad, la valentía y sobre todo la firmeza. Nosotros somos respetuosos. Pero antes que respetuosos, somos valientes y somos dignos. ¿Cómo no va el presidente Chávez a denunciar el golpe de Estado que fue apoyado por el presidente de los Estados Unidos y que fue apoyado por el jefe de gobierno de España en esa época, el señor Aznar? El teniente coronel Hugo Chávez Frías dirigió la azonada militar del 4 de febrero de 1992. Los eventos violentos de esa madrugada dejaron muerte e inestabilidad a su paso. Venezuela lo conoció ese martes en la mañana a través de las pantallas de televisión, cuando anunció el fracaso de la revuelta. Pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.